Hola, soy Juan Diego Vázquez y soy programador y diseñador de aplicaciones móviles y videojuegos. He desarrollado apps para organizaciones públicas o empresas como Genera Interactive y también he producido videojuegos para móviles Android y iOS, además de plataformas como PC, Nintendo Switch o Sony Playstation. Fasionado por la magia de las primeras consolas, descubrí la programación y desde entonces tuve claro a lo que me quería dedicar, crear videojuegos. Con pasión por contar historias con las que el usuario puede interactuar y gracias a las infinitas posibilidades de la tecnología, desarrollo el concepto del videojuego con sus aventuras y desafíos hasta su publicación final. Todo esto es posible gracias a la aparición de entornos de desarrollo accesibles como Unity. Con este software podrás crear personajes, experiencias, aventuras y todo un mundo en dos dimensiones. En este curso de Domestika, aprenderás conceptos y prácticas avanzadas para crear un videojuego con Unity. Como proyecto final, crearás un mini videojuego de género RPG o juego de rol en dos dimensiones para dispositivos móviles. Para ello, voy a enseñarte a instalar Unity y a configurar el editor Visual Studio para que puedas dar vida a tus personajes. A continuación, te enseñaré a crear tu primer proyecto 2D en Unity para después desarrollar los personajes y escenarios de nuestro juego. Además, aprenderás a configurar la cámara para que siga a tu personaje y cómo realizar un cambio entre escenas para tener un mundo enorme e interconectado. Te enseñaré el concepto de objetos scriptables y cómo podemos sacarle el mejor partido. Después, te mostraré cómo darle forma a nuestro menú principal y a crear un sistema de diálogo para que puedas interactuar con otros personajes del escenario. Más tarde, te explicaré qué es un Game Manager y cómo se utiliza. Seguidamente, verás cómo desarrollar un sistema de combate básico y cómo mejorar a nuestro personaje con nuevos ítems. Finalmente, te hablaré sobre la importancia de la persistencia de datos y te enseñaré a exportar tu videojuego para que puedas publicarlo en las tiendas de Android y iOS. Al terminar este curso, serás capaz de usar conceptos avanzados de Unity para crear tus propios videojuegos. Para realizar este curso, necesitarás un ordenador compatible con Unity y es recomendable tener conocimientos en programación. Si quieres profundizar, te recomiendo que eches un vistazo a mi curso Domestika Basics de Unity. Lleva el diseño de tus juegos al siguiente nivel de la mano de Unity. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!